Los problemas en los cultivos que enfrentan más de 28 municipios, producto de la falta de lluvia, es una de las tantas situaciones que debe afrontar el gobierno en vista que son más de 75 mil familias afectadas. Ante esta alarmante situación, este día el presidente Juan Orlando Hernández se ha reunido con el G16 para mostrarles el plan estratégico a corto plazo para hacerle frente de esta situación. En este momento hemos tenido ya una primera reacción por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes han empezado a atender un grupo mayormente afectado y que necesitan una atención inmediata que constituye 28 municipios localizados en los departamentos de El Paraíso, Choluteca, Valle y La Paz. Esas familias están siendo atendidas, son alrededor de 25 mil familias que están siendo ya atendidas con alimentos que van a poder atender su necesidad inmediata de alimentación y que van a tener un enfoque particular en proteger la nutrición de los niños menores de 5 años. Por su parte, la representante de los países cooperantes aglutinados en el G16 mostró su satisfacción por la estrategia del gobierno para atender cuanto antes esta crisis que afecta a miles de familias, particularmente a los departamentos de El Paraíso, Choluteca, Valle y La Paz. El G16 ha reiterado su compromiso de acompañar los esfuerzos que está haciendo el gobierno en este sentido. Hemos visto con satisfacción que los planes están formulados, que hay recursos, hay capacidad para enfrentar la crisis inmediata y estamos todos comprometidos como cooperación internacional en apoyar los esfuerzos que se hacen para que el cambio climático que está acá para quedarse pueda ser enfrentado de una manera más sistemática en el futuro. Con esta reunión se espera que se logren resoluciones concretas para atender el SOS enviado días atrás por los alcaldes de varios municipios que ven como los cultivos sucumben ante la falta de lluvias. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Eduardo Núñez, les informó Denis Salgado.